Bueno, desde que dejaron de sellar los pasaportes a los costarricenses, las veces que he pasado aquí por emigración del Santa María, ha sido súper rápido. Y es que antes le preguntaban a uno dónde vive la dirección, la profesión, de dónde venía, y ahora, bueno, y sellaban el pasaporte y tenían que escribirle esa información, entonces era más lento. Ahora no, ahora simplemente nada más usted entrega el pasaporte, lo revisan y listo. De hecho, prácticamente no hay fila en la parte de nacionales, yo no tardé más de cinco minutos en pasar migración. Y ahora sí estoy en migración, vamos a pasar por la parte de nacionales. Y listo, ya pasé, ahora sí, directo a mi casa, bastante rápido. Quizás hoy un poquito menos porque había unos extranjeros, pero no importa, igual fue bastante rápido. Gracias.